Boosting Plus Fórmula de liberación sostenida de somatotropina bovina recombinante, utilizada para incrementar la producción de leche de ganado en lactación. Boosting Plus ofrece la facilidad de inyección cada 14 días de forma periódica e incluye vitamina E, lecitina y triglicéridos de cadena media que mejoran la respuesta al estrés del animal y facilitan la inyectabilidad del producto. Mecanismo de acción La somatotropina bovina es un regulador principal de la producción de leche por su efecto favorable sobre diversos procesos fisiológicos en diferentes tejidos. Boosting Plus logra que el hígado se agregue más IGF-1 incrementando las células secretoras de la glándula mamaria y la provisión de nutrientes a la ubre, aumentando la producción de leche. Beneficios Boosting Plus es técnicamente superior. Boosting Plus mantiene la producción de leche de forma más eficiente, ya que se obtiene a partir de una molécula natural de somatotropina bovina diferente de las otras con menor capacidad. Es un producto mejorado que cuenta con investigación continua desde el lanzamiento de su predecesor Boosting S, hace más de 20 años. Incrementa la producción de leche sin alterar sus componentes. Un meta-análisis que considera un universo de 13.784 vacas concluyó que el uso de somatotropina incrementa la producción de leche en 3.9 kilogramos por día sin alterar los contenidos de grasa, proteína y lactosa. Incrementa la rentabilidad En un estudio realizado en un establo comercial en la costa norte del Perú, Gómez indica que el uso de Boosting representó un ingreso neto adicional promedio de 0.62 dólares por vaca tratada por día. Un establo que tiene 100 vacas en programa de Boosting tendrá un ingreso adicional neto mensual de 1.806 dólares. Aporta vitamina E para mejorar la respuesta ante el estrés Boosting Plus contiene 1.200 miligramos de vitamina E por dosis, aproximadamente 86 miligramos por vaca por día, lo que permite cubrir entre el 20 a 30% de los requerimientos diarios del animal. Considerando que la vitamina E cumple un papel importante en procesos reproductivos e inmunidad, este aporte adicional sin duda contribuirá a mejorar la fertilidad del ato lechero y a reducir la incidencia de mastitis, retención de placenta y metritis, lo que a su vez favorecerá una mayor producción de leche. No genera riesgo para la salud pública Según la FAO, el consumo de leche de vacas tratadas con somatotropina bovina no tiene ningún riesgo apreciable para la salud pública. Esto se debe a que esta hormona no es absorbida a nivel gastrointestinal y tampoco es biológicamente activa en humanos, al tener una estructura diferente a la somatotropina humana. Dosis y recomendaciones Una jeringa de 500 miligramos cada dos semanas a partir de la novena semana posparto. La mejor zona de aplicación es la depresión a los lados de la base de la cola y como zona de aplicación excepcional, el área sube escapular en cualquiera de los lados, derecho o izquierdo, alternándolos entre inyecciones. Es importante considerar que la calidad de manejo de las vacas afecta la magnitud de respuesta productiva por efecto del uso de somatotropina. Esto se reconoció desde muy temprano, tal como ha sido sugerido por Bauman. Boosting Plus. Transforma el alimento en más leche.